de la Universidad Católica con Unión Española, pero nos vamos a meter en la realidad de Universidad de Chile, Nico, luego te voy a hacer unas preguntas porque quiero primero que escuchemos eh la declaración del nuevo portero de Universidad de Chile eh Galinde, seleccionado ecuatoriano, Hernán Galinde, que se refirió al miren la palabra, al nuevo espíritu de la U. Escuchemos la declaración y luego analizamos esto. A ver, tratamos nosotros de de entender que eh a ver, somos un equipo grande, tenemos que dar un mensaje así, tenemos que hacerlo respetar, por eso no van a ver eh por ahora ni ni festejos, ni grupos, ni fotos grupales, ni nada, lo hablamos con Felipe, y nosotros apuntamos a otra cosa hoy, apuntamos a a tener un gran año, y sacamos la foto cuando tengamos éxito a fin de año. Bueno, entonces vamos con mucha tranquilidad. Qué interesante esto que plantea Galinde, evitamos las fotos grupales, la foto individual, el objetivo uno solo, y se ve, por lo menos uno en la cancha pudo ver un nuevo espíritu de Universidad de Chile, una Universidad de Chile aguerrida, que disputa todas las pelotas, que que creo que tiene mucho de lo que le gusta al hincha de la U. Eh a la hora de ver a su equipo en el en el terreno de juego, y esto lo podemos sumar a lo que trascendió en las últimas horas también a través de redes sociales, que esta arenga de Ronnie Fernández antes del inicio del partido, entonces me parece que la U. Aparte de lo futbolístico que está trabajando con Escobar, también apela mucho a esto de 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 tener mística, de ser un equipo aguerrido, y principalmente el tema grupal, Nico, ¿Cómo lo cómo lo ve y cómo lo refleja tanto en la declaración de Galindes como en esta arenga de Ronnie Fernández? Bueno, el mismo caso de Ronnie Fernández, que él habla de familia, y me imagino que ese concepto tiene que ver con un mensaje que está enviando el cuerpo técnico a los jugadores de esta intención de generar cohesión en un grupo que que ha sido muy herido por las últimas temporadas y en el que había a la a la luz de los hechos digamos carencia de liderazgo porque se había ido Osvaldo González, el año pasado se fue Johnny Herrera y así sucesivamente se fueron cayendo varias de las figuras históricas de este equipo universitario que hoy encuentra nuevos estandartes, encuentra nuevos líderes, el caso de Galines que mencionabas tú, a mí me llama mucho la atención que un jugador que lleva la camiseta tatuada de Santiago Wanderer, vaya al camarín de la U y sea el que hace la última arenga, o sea, es 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 quizás la ausencia de esa voz en jugadores formados de la cantera, bueno quizás porque uno de este vídeo quizás antes habló Felipe Seymour, vaya a ser uno digamos, pero 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 me parece que 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 el hecho de que Ronnie Fernández se sienta con la confianza para tomar esta este liderazgo me parece que habla bien de el trabajo del entrenador que quiere que todos estén metidos todos compenetrados y y no es sencillo porque revisábamos en Red Gol Luis Felipe Gallegos y Emanuel Ojea pueden zanjar su incorporación a la U en los próximos días y serán diez los refuerzos, diez las caras nuevas de Universidad de Chile, entonces cualquier equipo se resiente si tú estás cambiando al técnico y a diez jugadores, por eso el interés creo yo de conseguir esta mística y y todo a contrarreloj, tiene que ser muy rápido, el clásico es en tres semanas, cuatro semanas más, no es no es simple la tarea de la U, pero me parece que que va por buen camino. Sí, vamos a ver para qué está la U, es la primera fecha, esto recién comienza, pero en mi análisis muchas veces de los últimos años de la U, yo siempre planteé que había un tema de liderazgos que le faltaba, más allá de que había un jugador identificado con la U, pero de liderazgos propios que pudieran cambiar esta realidad, y llama la atención esto de Galíndez, Galíndez que ojo es el técnico que asigna, el técnico, perdón, el capitán, que asigna al técnico Escobar en el terreno de juego para cuando no esté Felipe Seymour, y eso es muy decidor porque habla de su personalidad y de las características que tiene, y uno lo escucha hablar, y claramente lo lleva en la sangre, eso de ser el líder, es un líder innato, lo propio Ronnie Fernández, estamos hablando casi de la columna vertebral, y están en busca de un volante de contención, y que probablemente va a traer esas características, y capaz que terminemos hablando un liderazgo de la U, de una columna vertebral, sin ningún jugador formado en la U, llamativo porque muchas veces se apela a esa identidad, puede venir de afuera, y tal vez termina dando resultados en universidad de Chile.